¿Qué tal amigos? Amigos del grupo de mando aquí saludándolos y queremos decirles que ya estamos aquí en Florida y este sábado vamos a estar en el Florida Orange Event Center por ahí en Lakeland, Florida y el dominguito vamos a estar en Okichobi en el Agri-Civic Center amigos del grupo de mando por ahí con todos, varias agrupaciones y pues ojalá que nos acompañe por allá 100% confirmado para que no digan que no es cierto Si la ganas flea es puro de mando